Tremenda enseñanza sobre algunos aspectos que quizás, si uno lee, Francisco, si uno lee rápido, así como que pasan desapercibidos porque tienen, digamos, un entorno cultural muy rico pero que nosotros desconocemos en nuestra cultura de hoy, ¿no? Correcto. Entonces ahora aparece, cierto, una mujer que tiene que sufrir una desgracia, imagínate, para saldar la culpa. Ella sabía la conducta de Saúl, pero ahora tiene que pagar el precio, el precio del mal accionar del rey a la que ella había sido justamente la concubina, la concubina principal, ¿no? Concubina, y en la condición de concubina quedarse sin hijo, totalmente desesperante. Totalmente desprotegida quedaría porque no tendría quien la cuidara, quien la ayudara porque no tendría esposo, no tendría descendencia, directamente la dejaron a la merced de pedir de la bondad de los que la rodeaban, nada más. Exactamente, no tenía por venir, no tenía por qué seguir viviendo. Como en casos similares ya el solo hecho de arrancar la vida que tuvo Rispa ya hubiese sido para muchas mujeres, ¿no es cierto?, bastante desesperante. Sin embargo llega a esta instancia, ¿no es cierto?, de tener que entregar sus dos hijos como culpa de lo que Saúl... Y me gustó lo que vos mencionaste, ¿no?, de entrada, ¿no?, ya comienza ella una vida marcada por el sufrimiento y por el servicio. Es decir, una mujer que era de una casa de renombre, pertenecía a una familia de renombre, podría haber ya sido esposa de algún líder, de alguna otra persona de renombrada, sin embargo entra al reinado de Saúl de una manera diferente, digamos así, y entonces, sin embargo, no se señala a Rispa como una mujer decontenciosa, como una mujer allí, ¿cierto?, que rumoreaba su descontento, sino una mujer que aquí se marca solamente su nombre, ya significaba cierta jerarquía, y entonces a pesar de ser concubina, y ahora aparece, ¿cierto?, la desgracia, ¿no?, ella, sus dos hijos, aparece, volvemos a leer, segunda de Samuel, capítulo 21, verso 6, para saldar la deuda que la conducta de Saúl había producido los gabonitas, entonces aparece allí, ¿cierto?, la muerte como expiación, el pago de la ofrenda, ¿cierto?, para saldar el daño. Y dice, verso 7, dice, los gabonitas, dice, densenos siete varones de sus hijos, ¿de los hijos de quién?, de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Y entonces aparece, ¿no?, un David que recuerda el pacto, es decir, más que nunca, ¿no?, si David dijo, Dios produjo sequía, porque Saúl quebró el pacto que Dios había hecho, que Israel había hecho, nada menos con los gabonitas, ahora se acordó David de no hacer lo mismo con los hijos de la descendencia de Saúl. Yo creo que viene un poquitito la enseñanza, porque esto hay que resaltarlo, porque los anteriores actuaban, ¿cierto?, conforme a lo que les parecía, pero ahora David actúa conforme a lo que Dios esperaba de él, ¿no? Y entonces dice allí, verso 7, verso 7 de 2 Samuel, capítulo 21, menciona, dice, y perdonó el rey a Mesbidoset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y entonces agrega el porqué. Dice allí, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Qué importancia tenían los juramentos en ese tiempo, ¿no? Y sí, era la palabra de cada hombre. Que hoy está totalmente perdido, ¿no? Y sí, además vemos cómo las acciones de cada uno, daba que entender que lo único que tenían de valor eran sus promesas, ¿no es cierto? Y el sentido común, yo digo, ¿cómo el sentido común es el mismo? Es decir, hoy firmamos un documento y tenemos una frasecita, un párrafo en letras grandes y tenemos 5.000 puntos en letrita chiquita que ni siquiera entendemos, porque de repente, ¿viste? Cuando te aparecen algunas cosas así, que uno le afirma porque quiere eso, pero tiene tantos otros puntitos abajo, que si vos te pones a analizar solamente a través de un abogado, podés entender los distintos códigos que van, ¿cierto? Pero ahí aparece, ¿cierto?, el hecho de que el pacto, el compromiso, era bien claro, pocas palabras, pero era preciso, ¿no? Y era importante en la vida de las personas. Por eso dice, Dios actúa frente al quebrantamiento de ese pacto, de ese pacto que Saúl había hecho contra los gabonitas, ¿cierto? Y entonces ahora David reconoce que estuvo mal y entonces él no cae en eso. Perdóname, Fiboset, hijo de Jonatán, ¿cierto? Él había hecho un pacto con su padre, con Jonatán, de cuidarse y entonces él allí lo protege y dice, perdona, perdona la vida, ¿cierto?, la ascendencia de Fiboset, pero entonces toma a los hijos de Rispa y toma otros 5 más y son ahorcados allí, ¿cierto?, en la plaza, en el lugar que los gabonitas dijeron para saldar, para espiar. Para espiar. Ahora, qué difícil, ¿no es cierto?, poder comprender eso en nuestros días. Llevarlo otra vez a lo que nosotros entendemos y a todo lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de ser la palabra. ¿Qué clase de justicia vos habías mencionado, ¿no?, algo así. ¿Qué clase de justicia? O sea, ¿cómo pueden entender en el caso de Rispa que sus hijos tengan que morir por causa del padre? Sí, 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 sí. Cuando sabemos que también hay otros versículos que dicen, como el dicho que decía, ¿no es cierto?, los padres que comen uvas agrias van a ser los hijos los que tengan los dientes destemplados. Entonces, llevarlo a nuestros días es bastante complicado. El hecho es como Dios algunas veces se manifestaba a través de la conducta de masa, ¿no? Es decir, un pueblo, muchas veces nos pasa a nosotros también hoy en día, que algunas veces escuchamos o estos que son los adventistas y entonces englobamos o estos que son la familia tal, en uno tomamos el todo, ¿no? El todo. Y entonces, pero aquí Dios se manifestaba a las naciones incrédulas a través de su pueblo. Su pueblo era, digamos así, el libro abierto de quién era Dios. Y entonces aquí aparece un concepto totalmente diferente de los gabaonitas hacia Dios. Un Dios que no cambia su compromiso, que no cambia su palabra, que no cambia su pacto. Yo creo que nos deja tremenda enseñanza también para nosotros. Y si un pacto tan simple, tan sencillo, ¿cierto?, pero Dios lo tuvo allí, que era justamente un Dios de vida, un pacto de vida. Y Dios ha hecho un pacto de vida contigo y conmigo, ¿no?, en ese sentido. Y también hay otro principio que tenemos que tener en claro, que la salvación depende de nuestras decisiones. Y lo que hacemos o lo que elegimos hacer, afectan también a quienes nos rodean. Exactamente, exactamente. Porque somos gregarios, o sea, tenemos la condición de vivir siempre uno al lado del otro, ¿no es cierto?, en sociedad. Entonces, cada uno de nuestros actos son los que van a marcar a la persona que tenemos al lado. Y entonces aparece allí la figura de Rispa, otra vez sin hablar. Otra vez. Me gustó lo que vos mencionaste, ¿no?, dijiste, ya se introduce en la lección, se introduce en la Biblia de una manera no muy apreciada, ya empieza en negativa, y ahora aparece ella de vuelta en una actitud totalmente, ¿cierto?, en un contexto negativo. Sus hijos muertos, y entonces cuando una persona así era muerta, junto con Jonatán, Saúl, había pasado lo mismo, el hecho de que lo colgaban allí para burla, ¿cierto?, exhibirlo, ¿cierto?, de humillación frente a las naciones contrarias, enemigas. Y bueno, allí estos hombres, ¿cierto?, como señal de vergüenza, de humillación, de burla, fueron puestos así como que con esa manera, ¿cierto?, se apagaba el incendio de la ira de los gabaonitas, y entonces estos hombres quedan colgados allí, y no solo tienen, digamos así, la sepultura que merecía, ¿cierto?, un hombre. Y entonces aparece Rispa teniendo una conducta totalmente, digamos así, diferente que marcó, que llamó la atención en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Dice que se viste de ropas ásperas, enseñarle de luto, y que empieza a cuidar los cuerpos, queda con los cuerpos, no solo de sus hijos, sino de los otros hijos de Saúl. ¿No es cierto?, había en el peñasco, día y noche, y no fue solamente uno o dos días, ni una semana, dice el relato bíblico que estuvo por varias semanas. Fue desde la época de la cosecha hasta que aparecían las primeras lluvias, que podía pasar un tiempo bastante significativo, ¿no? Y bueno. Ella está ahí, ¿cierto?, y entonces era demasiado agravio, habían muerto, pero había que cuidar los cuerpos, ¿cierto?, los cuerpos allí muertos merecían cierta honra. Entonces Rispa allí coloca, ¿cierto?, los cuerpos allí, ¿cierto?, sobre la ladera, y entonces ella hace un toldo, protege de los animales, protege, ¿cierto?, allí, ¿cierto?, de distintos animales o insectos que podrían lastimar al cuerpo o robarse el cuerpo, y entonces allí, en esa conducta, esa actitud marca, ¿cierto?, un hito frente a David que entonces establece la unidad.